Hola gente, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a mi canal, soy Paquejo, y este es el mejor canal de reacciones llamado No Sé de Anime. ¿Por qué el nombre? Ah, no sé. Cuando lleguemos a 7.042 suscriptores, lo contaré. Vamos a reaccionar al capítulo número 6 de Overlord, y poco más. Ya sabéis, la versión sin censura de este mismo vídeo está abajo para descargar y para ver, para que lo podáis ver cómodamente desde cualquier dispositivo, o bañándoos, o duchándoos, o haciendo la comida, o... Si es que de verdad, hay miles, 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 y casi la cago. Yo empecé a reaccionar sin ponerlo donde era. Casi la cago por segunda vez. Ahora sí. Comencemos, gente, comencemos. Ya la iba a liar, ya la iba a liar. Eso parece. A ver, el nombre de la ciudad es horrible. Si desaparecen, tampoco... O sea, en otra línea temporal en la que Ainz no hubiera llegado, el destino de los enanos era perecer, ¿no? O sea, morir sí o sí. O sea, en la historia del mundo estaba escrito que esta gente murieran todos. ¿Seguro, Lisa? ¿Seguro? Eso, eso. Abandonaremos al feo. Siempre igual. Opa, ahí. Opa, ahí. La verdad, me interesa más la parte del reino y el imperio que ahora mismo esta de los enanos, las cosas como son. ¿Por qué me muevo tanto? ¡Tengo calor! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos ha sido listo, ¿eh? Ha roto el puente. ¿Qué mensaje le habrá llegado? De repente... ¡Nani! No. Se han caído de una altura muy grande. Pero bueno, me gusta que tengan malentendido. Me gusta que no sepas exactamente qué ha ocurrido. Nada más. Lo suyo es el precavido. Siempre. No pasa nada, hombre. Hoy por mí, mañana por ti. ¿Los han llamado borrachos? Sí. No creo que estéis en posición de negaros. Hombre, sin puente está complicado que crucen, ¿eh? No. 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 Ah, y les han quitado la capital antigua. Bueno. Es una desconfianza normal. Gracias. 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 Mira qué gorda la tengo. ¿Podéis hacer una igual? Se les olvida hasta que es uno muerto ya, es como... ¿Pero qué? Es una poronga, déjame tocarla. ¿Veis? 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 O sea, él tiene una de veinte. ¿Y la mejor que han tenido que conozcan los enanos vivos? ¿Veis? ¿Veis? Os he comprado con dinero real. Uno de su familia, ¿no? Bueno, soy remio. Sí. ¿Y el niño? Y eléo Laleja. ¿Veis? Menos mal, se han motivado Hombre, quizás Lo de 20 runas Los han motivado ¿Por qué estás triste? Vale Sienten que están tirando los desperdicios Básicamente, ¿no? Me gusta mucho Que el lagarto está, pero no dice nada Todo el rato Ok Me cae bien, Gondo Vaya, vaya, mira qué pillín Era Aquí Eins va a ser una buena pesca Me parece a mí Va a ser una muy buena pesca A volar Bledders Por lo tanto Vaya, vaya, vaya No es mala la que está contando Anissa ahora mismo ¿Qué le va a decir? Que se han caído por ahí los DEAT, ¿no? Complicado Eso de pensar complicado Hecho ¿Qué no, Lisa? ¿Qué no, Lisa? Quiere capturarnos cuanto a Pokémon, ¿no? ¿Qué no? Y nada por aquí, nada por acá Pues capítulo terminado gente Vamos a recuperar la capital Porque va a ocurrir Se va a chingar al dragón Porque va a ocurrir Y después de ahí En el opening se ve que bueno Que la capital y tal Todavía tienen que ocurrir cositas Así que supongo que tendremos un par de capítulos más Aquí con los enanos Para resolver un poquito su historia Y luego volveremos al imperio imperial Pues mucha gente Mucha gente Gracias Por ver esto conmigo Dejen un buen me gusta Si ven que quieren Suscríbanse si llegan nuevos al canal Y nos vemos en otro vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.